...el Palacio de Santelmo es una de las obras cumbre... ...de las mejores obras del barroco sevillano... ...Fernando Gabardón, ¿cómo podíamos calificar... ...este inmenso palacio que fue en su momento... ...Universidad de Mareantes y que dejó esa huella... ...en la fachada, donde hay tantas alusiones a la náutica... ...yo creo que es el tapiz decorativo más bonito... ...que tiene la ciudad desde el punto de vista barroco... ...porque ahí conjuga escultura, arquitectura, diseño... ...y prácticamente me recuerda muchas veces... ...que me ha pasado por aquí, me recuerda... ...a estas figuras alegóricas al lado del barcón... ...siempre me recuerda los ángeles de San Ángelo... ...del puente de San Ángelo de Bernini... ...incluso a algunos de los atlantes que tienes ahí arriba... ...me recuerda hasta la Plaza Navonda de Bernini... ...porque esto es una alegoría de la náutica... ...es una alegoría de la náutica... ...Sandelmo, patrón de navegantes también... ...sí, porque en realidad... ...incluso aparece el Rey San Fernando... ...porque en cierta manera Sevilla se convierte... ...en el gran puerto desde la época de San Fernando... ...hasta nuestro, bueno, hasta el siglo XIX... ...y en cierta manera pues es lo que está haciendo... ...una alucinación de lo que es en realidad... ...lo que fue Sevilla, el gran puerto hacia Occidente. Aquí estudiaban los que iban para pilotos de las naves... ...junto al río además... ...sin embargo la náutica decae en Sevilla... ...la navegación decae cuando en 1717... ...Sevilla pierde el monopolio por las Indias... ...y ya en el siglo XIX... ...compran este palacio los buques de Montpansier... ...¿qué importancia tuvo esa compra de los duques... ...y ese establecimiento de los duques? Yo creo que la llegada de los duques fue un impacto importante... ...en la vida cultural, económica, política, social... ...yo creo que la ciudad que estaba viviendo... ...una época de decadencia... ...posteriormente a lo que había sido la gran etapa... ...los duques de Montpansier... ...yo creo que instauraron aquí una pequeña corte... ...y en cierto modo... ...en cierta manera rehabilitaron la ciudad... ...la ciudad estaba en una crisis económica, demográfica... ...y queramos o no queramos... ...la ciudad volvió otra vez a recuperar un poco el sabor... ...por lo menos añejo que había tenido... ...ese sabor clásico... ...que los sevillanos nos gusta en cierta fórmula... ...muchas de las que hoy vivimos... ...precisamente vienen del duque de Montpansier. ...fachada de los Figueroa... ...de la familia Figueroa... ...también interviene Duque Cornejo... ...hay que contemplar esta fachada... ...como si fuera una obra de arte expuesta al aire libre... ...yo creo que es la mejor... ...ya te he comentado... ...el mejor exponente que podemos encontrar en la ciudad... ...desde el punto de vista de lo que es... ...el tapiz decorativo hacia el exterior... ...justamente con el Palacio de Sobispal... ...que prácticamente intervinieron ellos también... ...e incluso la gran fachada... ...de la Iglesia de Salud de los Franceses. ¿Podemos decir que esta es la Sevilla Romana? Esta es la Sevilla Romana... ...es la Sevilla italianizante por naturaleza... ...la Sevilla de Bernini... ...la Sevilla de la gran influencia del barroco clásico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!